Hola amigos como están? Espero que estén super super bien y hoy les voy a enseñar como descargar la APK de Warzone Mobile Nuestro queridísimo amigo Destro32 ha dejado un enlace para poder descargarlo, les voy a pasar el enlace si quieren esta opción Recuerden que para descargar Warzone Mobile hay muchas opciones, hay muchas opciones y esta es una de descargar Warzone Mobile en tu teléfono Android Una vez que descarguemos el archivo nos va a salir esto, tenemos que ir a nuestros archivos y buscarlo Una vez que lo encontremos le vamos a dar aquí donde dice extraer, una vez que lo extraigan les va a salir esto normalito Si no tienen extractor de APK simplemente lo descargan, en este caso aquí se puede descargar, a mi me salieron ya los dos enlaces Los dos iconos, en este caso vamos a darle en el icono que dice base APK, ahí me está instalando normalmente Y una vez que instale pues debería aparecerme en el celular y simplemente o darle a abrir Puedo darle a abrir aquí pero no me dejó, parece que hubo un error ahí Ok, les recuerdo, mi teléfono es un Y9 Prime Huawei Recuerden que para estos dispositivos los Huawei no está optimizado Lo más probable es que no les salga o no les deje salir si están usando un mismo teléfono que yo Y en caso contrario que tengan otro teléfono pues si los dejará abrir Ahí salió la aplicación, ¿lo pudieron ver? La aplicación instaló normalmente pero a la hora de ejecutarla o de abrirla no me dejó Recuerden que estoy usando un dispositivo que no es compatible Otra de la manera más fácil de descargar Warzone Mobile es por medio de la Play Store Simplemente vamos a darle acá donde dice Google, colocamos Warzone Mobile APK Y nos va a salir la opción de la Google Play Le damos donde dice instalar y automáticamente nos debe dirigir a la Play Store Pero mi dispositivo no es compatible, ojo a esto En caso de que tu dispositivo sea compatible debería aparecerte un pre-registro Un pre-registro, pero ojo Para que te aparezca instalar Debes descargarte antes un VPN Y colocarte en la región de Australia Una vez simplemente vuelves a hacer lo mismo Y ahora si te dará la opción de instalar Ahí si la podrás instalar La otra opción que tenemos es buscar un instalador de aplicaciones En este caso estoy utilizando APK Pure No sé si lo conocen Hay muchos instaladores de aplicaciones que funcionan al igual que la Play Store Entonces APK Pure es lo mismo Es una aplicación para instalar aplicaciones Entonces este APK Pure si me lo deja instalar Ojo, aquí lo estoy instalando como lo pueden ver Y ya debería haberse instalado A ver, buscamos, buscamos No aparece Volvemos Vamos a buscar que paso aquí Ya debería estar descargando Ok, aquí ya me dice Open Le voy a dar a abrir Ok, hubo un error Ok, si, si, si Este sí Ay, no, no funcionó O sea, no me deja pasar de aquí Ya vi que no me deja pasar aquí Pero repito Es porque mi dispositivo no es compatible Si tu dispositivo fuera compatible Pues ya podrías entrar Que sigue después de este paso Después que entras La descargas Y la instalas Él comienza a instalar Unos recursos aparte Ahí comenzaría a instalarse unos recursos Y simplemente entrarías O sea, entras normal Pero ojo Tienes que tener El VPN activado Para jugar Para jugar se necesita Un VPN activado Ya que esta opción Solamente está para Australia Y si eres una persona Que está como yo Que le está pasando lo mismo Y dice ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nosotros no vamos a poder jugar? Pues no Tranquilito Cálmense Que yo también estaba Estaba así Y ahorita no Chicos Si has llegado hasta aquí Simplemente te pido Que regales un like Y te suscribas Si no lo has hecho Recuerden Que estamos saludando A todos los nuevos suscriptores Como el caso de El señor Germán Cordoba El señor Celis Y todos los que han comentado De verdad Muchas gracias chicos Porque el canal Estás creciendo Como todo un pro Chicos Gracias a ustedes Gracias a su apoyo Por eso les pedimos chicos La comunidad Tenemos que hacerla Que crezca Para que sea una sola familia Y estén enterados De todas las noticias Suscríbete Que te conviene Ahora si Sigamos con lo que venimos Las personas Que no pueden descargar Los que están En la misma situación Que yo en este momento Les comento Las noticias Warzone Mobile En su edición Limitada En esta La de Australia Va a cambiar Ya no va a ser Solamente Australia Va a tener Varias regiones También Se dice Que cuando salgan Las regiones Van a agregar Muchos dispositivos Ya que En esta En la actualidad En este momento Simplemente Pueden jugar Los dispositivos De gama alta Ojo De gama alta Y algunos celulares De gama media Y no son Todos los dispositivos De gama alta Como tampoco Todos los dispositivos De gama media ¿Qué quieres decir Con esto Crack Que me estás Enredando más Bueno Los dispositivos Que aún no les aparece Es porque Simplemente No está Optimizado Para esos dispositivos Es decir Para los Huawei Todavía No está Optimizado Para las Personas Que no les Aparezca Todavía No está Optimizado El juego Tiene unos requisitos Los requisitos Ya lo dijeron Yo creo que Les dije Es de 4GB De RAM Será En adelante 4GB De RAM En adelante Para el lanzamiento Limitado Ojo Lanzamiento Limitado Este No es el lanzamiento Global Es para el lanzamiento Este que van a ser Apenitas El que está corriendo Tienen como objetivo Incluir A los celulares De 4GB De RAM No sé Si cuando salga Global Los quiten O le aumenten Más los requisitos O simplemente Los bajen Ya eso quedará Más adelante En cuestiones De Warzone Mobile Y sus políticas Al ver Cómo corren En estos dispositivos Pero hasta el momento No están liberados Para todos los dispositivos Están los requisitos Pero no están liberados Para todos los dispositivos Lo que nos dice Warzone O lo que nos dice Warzone Es que simplemente Esperemos Que no tengan No se impacienten Y que tengan Mucha paciencia Porque el juego Lo están tratando De arreglarlo De dejarlo Bien pulidito Antes de que puedan Jugarlo Todo el mundo Conclusión Simplemente Debemos esperar A que salgan Las regiones Más adelante Warzone Mobile Estará dando Detalles Sobre los requisitos O sobre Los nuevos celulares O los Nuevos dispositivos Que han agregado Para que puedan Jugarlo Simplemente Estén probándolo Cuando ya salgan Las nuevas regiones Estoy seguro Que apenas salgan Las nuevas regiones No tardaría Mucho No tardará Mucho En que Den el anuncio De que van Se han abierto Para nuevos dispositivos Ruego yo A la virgen De Guadalupe Que Warzone Mobile Por fin Meta a los Huawei Una vez Que lance Las regiones O pueda meter Los dispositivos De Huawei Ojalá que si Esto es lo que Esperamos Bueno Eso es lo que Espero yo también Chicos Entonces Simplemente me queda Decirles Esperemos Chicos Esperemos un ratito Y nada más Que decirles Me despido Con este video Hasta la vista Chicos Hasta la próxima Chao Chao I am worden Grenades Confirming next Half point Stam Ok Ok Bien Ok 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 Gracias.